Algebra de Valdor Descomposición factorial Caso noveno Suma o diferencia de cubos perfectos Casos especiales En el video muestro la forma de resolver El ejercicio 104 Numeral 10 Procedimiento Primer paso se habla en dos paréntesis Segundo paso En el primer paréntesis se escribe la suma O la diferencia De las raíces cúbicas de los términos Se escribe la suma si se trata De factorizar una suma de cubos Y se escribe la diferencia Si hay que factorizar Una diferencia de cubos Tercer paso En el segundo paréntesis se escribe El cuadrado de la primera raíz Menos si es una suma de cubos O más si es una diferencia de cubos El producto de la primera raíz por la segunda Más el cuadrado De la segunda raíz Estas son las fórmulas que se deben De aplicar Arriba tenemos A la 3 Esto es Una suma de cubos perfectos Y a la derecha se muestra La fórmula para factorizar Esa suma de cubos Abajo Está la fórmula para factorizar Una diferencia de cubos En el ejercicio 10 Hay que descomponer en dos factores Esta expresión algebraica Que es una diferencia de cubos El primer término Es un cubo perfecto Porque toda la asociación Está elevada Al exponente 3 Y 27 También es un cubo perfecto Porque tiene raíz cúbica exacta Entonces comenzamos a factorizar De acuerdo con La fórmula que tenemos aquí en rojito Entonces en un primer paréntesis Escribimos La diferencia de las raíces cúbicas La raíz cúbica de 2 A menos B Todo ello elevado a la 3 Es 2 A menos B A la 1 Menos La raíz cúbica de 27 es 3 Porque 3 por 3 es 9 Por 3 es 27 En un segundo paréntesis Escribe El cuadrado de la primera raíz Esto es el cuadrado de 2 A Menos B Más La primera raíz por la segunda Esto es 2 A menos B por 3 Escribimos primero el factor 3 Más Más El cuadrado de la segunda raíz Hemos aplicado la fórmula Ahora efectuamos las operaciones Que quedaron indicadas Aquí suprimimos el paréntesis 2 A Menos B Menos 3 Elevamos al cuadrado Este binomio S es igual a El cuadrado de la primera cantidad Que es 4 A a la 2 Hay que elevar al cuadrado Ambos factores Menos 2 veces La primera por la segunda Esto es 4 A B Más el cuadrado de la segunda cantidad Suprimamos este paréntesis Multiplicando cada uno de estos términos Por 3 Que es lo que está indicado ahí 3 por 2 6 A Menos 3 B Y aquí elevamos 3 al cuadrado 3 por 3 9 Por último reducimos términos semejantes En el segundo paréntesis Entonces el primero lo escribimos tal cual 2 A Menos B Menos B Menos 3 Menos 3 Aquí tenemos 4 A a la 2 Pero observando con cuidado este polinomio vemos que no hay términos semejantes Entonces escribimos lo tal cual Menos 4 A B Más B a la 2 Más 6 A Menos 3 B Más 9 Y ahí ha concluido la solución de este ejercicio Y esta es la forma factorizada De esta diferencia de cubos Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Más 9 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10